muy buenas a todos estas semanas de atrás pude probar este pc que habéis visto en la intro el cual me enviaron los chicos de msi y obviamente sin ellos este vídeo no sería posible de igual manera tampoco hubiese sido posible este vídeo sin vosotros los que veis y apoyáis el canal en la medida de lo posible por eso y porque quiero que la gente de msi sepa que tenemos una comunidad grande y no solo lo digo por mi canal sino ya a nivel de la realidad virtual y para que en un futuro también pueda traeros contenido similar a este os voy a pedir un pequeño favor y es que apoyéis este contenido con los mayores likes y comentarios del canal además como incentivo si llegamos a 500 like creo que no es nada improbable a todos los que comenten y formen parte del telegram de mi canal realizaré un sorteo para regalar un juego para metacuest el que sea el que más te apetezca lo eliges y yo te lo envío así que dicho queda está en vuestras manos ahora sí vamos con lo que nos trae al vídeo os cuento hace tiempo se pusieron en contacto conmigo los chicos de msi pero la cosa al final se quedó en el aire y no llegamos a nada en concreto y ahora con la salida de quest 3 volví a retomar el contacto para ver si podía realizar algunas pruebas con algún producto que me dejasen mi idea principal era poder probar el nuevo codec av1 ya que yo tengo una rtx 3080 de marca msi casualmente también y esta gráfica aún siendo un buen pepino hay cosas que ya se escapan de ella tecnológicamente como digo por ejemplo el codec av1 es algo que ya se escapa al poderío de esta gráfica si queremos usarla para jugar con quest 3 en este caso para jugar por wifi a través de virtual desktop que añadieron hace poquito esta opción y ellos rápidamente me contestaron y me dijeron qué productos me iban a enviar es este ordenador que habéis visto con una 4070 lo cual me venía de lujo para ver las capacidades que tenía este nuevo codec y además compararlo con mi gráfica que se supone que son dos gráficas bastante parejas así que me llegó el ordenador y me puse manos a la obra y en este vídeo compararemos las diferencias de rendimiento pps latencia y os daré a conocer mi opinión general la que he tenido usando mi pc actual y el pc que me enviaron los chicos de msi para probar obviamente en las imágenes no vais a apreciar diferencias visuales y os tendréis que fiar de mi palabra ya que la codificación de vídeos sólo es posible verla en persona y con tus propios ojos la segunda parte y ahí sí que vais a poder verlo con vuestros propios ojos son los datos de latencia y fps y tengo que decir que la 4070 me ha sorprendido en ciertos casos tenía entendido que la 3080 y la 4070 eran prácticamente iguales de hecho de primeras me lo parecían incluso tenía entendido que la 4070 a pesar de tener tecnologías más nuevas estaba capada en ciertos aspectos pero ha resultado ser una sorpresa porque hay en varios juegos que la potencia bruta de la gráfica ha hecho que no es que haya una diferencia de uno o dos fps es que ha habido diferencia de más de 15 fps que si bien de primeras esto no puede parecerte mucho estamos hablando de la diferencia de ir a 72 hercios justitos o correr un juego a 90 hercios consistentemente y esto en vr es más notorio que incluso jugando en pantalla plana respecto al uso de los códex y rendimiento os voy a contar un poco mis impresiones para empezar que quede claro que tanto con una 3080 como con una 4070 vais a poder jugar a todo incluso vr con gráficos altos e incluso a la máxima resolución en casi todos los casos en este vídeo os voy a enseñar cómo se desenvuelven con virtual de esto porque quise probar principalmente el uso del av1 que es lo que me trajo a esta gráfica pero también pude probar air link y los diferentes speed rate que son los megas de transferencia que hace el visor con el ordenador para que la imagen se vea más clara lo probé tanto por wifi como por cable os lo contaré aunque en este vídeo no os enseñaré y respecto al rendimiento bruto del pc o la gráfica en concreto hay juegos en los que conseguí mucha más potencia con esta 4070 otros en la que era parejo y otros incluso en los que la 3080 pasaba por encima a esta 4070 y como digo esto puede ser debido a varios factores uno de ellos puede ser que el equipo no era el mismo en mi caso se está usando un procesador amd y estamos usando windows 10 pero en el caso del otro ordenador usaba intel y usábamos windows 11 ya son una de las pequeñas diferencias que puede ser determinante en ciertos aspectos de fps finales por lo tanto hay cosas que no las puedo asegurar 100% en ciertos casos pueda ser debido un mayor rendimiento gracias a los componentes que tenía un pc oa los que tiene otro pero el pc se me entregó como tal y no me voy a poner yo a modificarlo por lo tanto lo que he podido hacer es comparar el pc que me envió msi con una 4070 y el pc que yo tengo con una 3080 y a partir de ahí es donde hacemos las comparaciones tampoco he tenido mucho tiempo para indagar ya que sólo tuve una semana el pc y durante esa semana hice todas las pruebas que pude y ahora voy a hablar un poquito sobre los códec de transmisión y en efecto creo que usar el códec av1 es la evolución lógica que a pesar de lo que se creía consigue unas latencias tan buenas como si usáramos 264 pero que visualmente se ve incluso mejor que 265 esto lo convierte sin duda en la opción a elegir si queremos el mejor rendimiento y la mejor calidad visual 234 a 200 megabytes es sin duda la peor opción visual se notan los artefactos de compresión una barbaridad si comparamos aparte 265 contra av1 ya la diferencia no es tan notoria pero se podrá apreciar mejora de av1 en ciertos detalles principalmente en humo juegos con vegetación carreteras lejanías es donde más lo notaremos pero a simple vista probablemente no nos demos cuenta aún así aquí hago un inciso y es que sigo creyendo que la calidad que se consigue con air link o el cable a través de las aplicaciones oficiales de meta es mucho mejor incluso usando 264 y puedes conseguir mayor calidad que usando los códec 265 y av1 ya que con el software de meta podemos modificar ese bitrate y subirlo por encima de 500 ya sea usando cable o incluso wifi haciendo que desaparezcan totalmente esos artefactos que pueden llegar a aparecer con 200 megabytes de bitrate ya que incluso con av1 puedo llegar a anotarlos a 200 megas pero si pasamos a 264 y metemos más de 500 megas todo eso desaparece pero claro cuantos más megas metamos más saturamos el pc por lo tanto requeriremos de un buen ordenador en su completo y esto no funcionará igual de bien a todo el mundo además con el software de meta creo que se consiguen mejores colores y está mucho más conseguido en cuanto a la calidad visual y decodificación aunque a favor de virtual desktop tengo que decir que te da más facilidad de configuración y exige un poquito menos de potencia al pc por lo tanto mi lista quedaría así primero 264 con más de 500 megabytes de bitrate ya sea por cable o por wifi segundo estaría este nuevo códec av1 y tercero colocaría al 265 264 a 200 megabytes ni siquiera lo incluyo porque se ve fatal en comparación con todos los demás codec así que no lo tengo ni en cuenta he probado una pila de juegos que han sido alix automovilista 2 dcs resident evil 8 con el mod vr usando dlss y dl a y green hell todos ellos con ajuste de resolución en ultra en virtual desktop que no es el máximo pero si el recomendado para estas gráficas en teoría y los ajustes de los juegos los he puesto todos en ultra lo máximo que me permitía el juego lo he puesto así que vamos a ver las diferentes pruebas y que os parece la comparación de rendimiento alix es un juego muy optimizado y los resultados han sido iguales en los dos casos consiguiendo 90 hercios clavados y similares latencias el único cambio sería el códec que la 4070 usaría av1 y la 3080 usaría 265 esto sirve para todos los demás juegos que os voy a enseñar y probé no voy a enseñar las pruebas con 264 porque como digo aunque ahorres unos milisegundos extra visualmente no me parece que merezca para nada la pena jugar así por lo tanto creo que técnicamente entre la 3080 y la 4070 es un empate jugando a alix aunque ganaría la 4070 al usar un códec más exigente como es el av1 luego pasamos a automovilista 2 primera sorpresa es un juego que a pesar de la mala fama por optimización que tienen los juegos de coches en este caso es uno que se ve y rinde bastante bien aquí con la 4070 conseguimos 90 fps clavados y latencias de 48 milisegundos cuando en la 3080 no superamos los 72 y encima las latencias se iban por encima de los 60 sin duda vencedora la 4070 y de largo además ahora nos metemos en dcs igual ajustes en alto y a volar el juego es el base ningún juego fue puesto a punto para conseguir un extra visual o de rendimiento estas pruebas se realizaron para ver el rendimiento bruto tal cual y el resultado podría decirse que también fue un empate los fps rondaban los 45 pudiendo jugar si quisiéramos con el asw para poder mantener los fps a 90 respecto a las latencias eran altas en torno a 65 milisegundos aunque yo no notaba ningún tipo de la jugable por lo tanto a pesar de dar resultados similares de nuevo el ganador sería para mi 4070 por usar un códec como av1 y conseguir igualar los resultados tanto en fps como en latencias resident evil 8 con el mod vr la segunda sorpresa y aquí también hay una diferencia brutal en este juego estoy usando del ss y dl a para mejorar rendimiento y también mejorar la calidad visual y usamos todo lo del ss la 4070 es capaz de aguantarnos los 90 fps perfectamente con mínimas caídas que no afectan al gameplay además de unos milisegundos de 45 el rendimiento se ve más lastrado si hacemos uso del de la que es una herramienta que multiplica la resolución podríamos decir y se ve todo muchísimo más nítido aunque eso hace que caigan los fps es a la mitad en 45 y nos suba la latencia a 60 mil segundos pero es que si lo probamos con la 3080 solo con el del ss los fps no superan los 60 y las latencias ya rondan los 60 milisegundos hay una brecha de 30 fps eso sí la distancia sea corta si en esta 3080 metemos también el de la a subir a la latencia a unos 65 milisegundos y los fps bajarán en torno a 40 y 45 por lo tanto creo que está claro la paliza que mete esta 4070 en los mods vr parece bestial al menos en este caso para terminar tenemos gringel este juego me pareció importante probarlo ya que la vegetación se lleva muy mal con la codificación de vídeo y así es ya que pude comprobarlo usara el códex que usara no me terminó de gustar el resultado tanto con 264 como 265 e incluso av1 aunque mejoraba mucho visualmente respecto a los anteriores códex la única forma en la que pude hacer que no se vieran artefactos era usar 264 a 600 megabytes de bitrate desde la aplicación de meta ya que con virtual desktop notaba ciertas carencias y aquí de nuevo tenemos una sorpresa y es que he conseguido mejores resultados tanto en fps como en latencias con la 3080 no sé a qué puede ser debido que haya sufrido tanto la gráfica con este juego realice incluso la prueba en dos ocasiones porque me parecía extraño pero el resultado final es el que es con la 4070 los fps rondaban 60 65 e igual en la latencia en cambio con la 3080 era capaz de llegar a 80 fps es haciendo que la latencia estuviera en torno a 46 milisegundos no puedo deciros a ciencia cierta porque de estos resultados pero es lo que me salió en las pruebas que realice así que en este caso tendremos que dar la victoria a la 3080 que además es claramente superior ahora sí terminamos con una reflexión y es que si tienes una 3080 al menos creo que no merece la pena cambiar a una serie 4000 solo por tener el códec av1 ni siquiera por rendimiento cambiarte una gráfica como una 4070 o una 4070 y creo que es algo que te puedes ahorrar a no ser que ya te vayas a algo como una 4090 que ahí el cambio se va a notar sí o sí directamente es más del doble yo por mi parte dudo mucho que actualice mi actual gráfica la 3080 por lo menos hasta que llegue la serie 5000 de todas formas me ha sorprendido como dije al principio el rendimiento de esta 4070 y el ordenador en su conjunto no creía que fuese a estar a la altura y ha demostrado ser una gráfica más que decente a pesar de esos recortes que les metió envidia y si tienes alguna duda de si este pc podría correr bien o no la vr ya os aseguro que sin duda puede mover la avr pero no solo es que pueda moverla puede moverla a un nivel muy muy alto y podrás jugar a todo con una calidad increíble respecto al códec av1 que es la mayor novedad que queríamos probar con la serie 4000 creo que a futuro y con gráficas más potentes se notará muchísimo más esa ventaja que otorga esta tecnología porque sin duda hay mejora aunque puede no ser notoria a simple vista pero en cuanto empiezas a meter cosas en pantalla como humos carreteras vegetación o distancias largas como comenté al principio esta diferencia se hace mucho más amplia a igualdad de bitrate con otros codec y es aquí donde brilla esta nueva tecnología aún así mientras pueda seguir usando el codec 264 a más de 500 de bitrate de hecho yo lo uso a 600 incluso jugando por wifi con la aplicación de meta seguiré prefiriendo esta opción ya que con esta opción eliminó cualquier artefacto creado por la codificación de vídeo de nuevo dar las gracias a msi por dejarme probar esta máquina y así poder traerla al canal y que la podáis ver todos vosotros mis espectadores o seguidores y ya para despedirme no olvidéis darle like bien fuerte si queréis que ese sorteo se lleve a cabo suscribiros si os mola el contenido y uníos a mi canal de telegram para estar en contacto directo o resolver dudas y nada más nos vemos hasta la próxima bye bye